Música Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido Era quizás el único que... Hakimi es evidente, Ziyech es evidente, Enesiri lo conocemos muy bien, Amrabat ya lo conocemos, juega muy bien Pero no ha parado de correr, tiene que estar destrozado Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado en el staff, espectacular Mucha suerte para Marcos Música Música Man, it's hard to get over, such a beautiful light When I still want you closer, mmm I hate long as closure, and I'm wondering why Now, no matter what I do, I keep on falling for you Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.